Hola gente bohemia como andan acá estamos en un entrenamiento más y hoy les vamos a presentar el plantel 22 así que vamos a ver vamos a buscar a los chicos qué pasa gallito cómo estás todo bien presentate acá a la gente tengo mi nombre abuso gallo tengo 21 años y vengo del taller de acuerdo acá estamos en el negro bolina ya está la figurita repetida bueno gonzalo cuisiner delantero el que le rompió el récord a pancha acá tenemos una figurita repetida que ahora se hace que está laburando yo le llamo a la reunión y yo voy acá yo soy un campeonato, me presento con la emoción y con un gran año todo junto muy bien, soy Nico Pantaniore y estoy muy contento de estar acá con todo el grupo y de este club vamos Fernández con tanto estar acá y agradecer para todos, soy Juan Galeano, nuevo jugador de Atlanta más muy gran saludo nuevo y viejo jugador de Atlanta buenas noches, soy muy contento de acá y estamos ansiosos porque arranqué el torneo hola, soy Lucas Peregadores y estoy muy contento de pertenecer a Atlanta hermoso club, tengo mucha expectativa y vamos por esa ascensoquería